Digan lo que digan, nunca cambiaré Pase lo que pase, no lo dejaré Cada que todos me fallan, solo algo me queda La niebla tocándome No puedo mentirles, no voy a dejarla Esta vida insana, esta vida rapa Si no la tuviera, no quisiera nada Nada Me levanto y le fumo, destrancho y le fumo Después otro fumo, demasiado humo Así me la llevo todo el pinche